Ay, pase. Ay, estás armando tus maletas. Hola. Sí, Olinda, mañana con lo de... con lo de Jodmior no voy a tener tiempo de nada. Ay, me pasas el libro que está ahí, por favor. Sí. ¿De qué se trata este libro, ah? Ese es Xavi. Ya lo llevo para recordarlo. Ay, te voy a dar algunos consejitos para mantener la llama encendida a larga distancia. Yo te lo agradezco, Linda, pero no necesito ese tipo de consejos, gracias. Ay, me refiero a mantener la llama encendida del amor. No seas malpensada, Charito. Ah, ya me parecía raro, oye. Es que yo soy muy romántica y me encanta. Sí, se ve. Ay, te veo bien contenta. Y lo estoy. Ay, Olinda. Me he tenido tanta mala suerte en el amor que creo que por fin he encontrado al hombre indicado. Y me voy a quedar con él. Ojalá que sí. Se les ve tan lindo juntos. Sí, ¿no? Sí, más bien, pasado mañana te vas a Canadá. Y... ¿Cuándo piensas contarle a tu familia que estás con el profesor? Yo no creo que pueda aguantar tanto tiempo en guardar este secreto. Sí. No, no te preocupes, yo lo tengo todo pensado. Antes de subir al avión, antes de abrazar a todos y despedirme, les voy a decir, familia, estoy enamorada. Xavi y yo somos una pareja. Él me hace feliz. Sí. Qué pipa eres. Ay, claro, pues mejor para que no tengan tantas preguntas. Ay, Olinda. Solo tú me entiendes. Ay, claro, pues mejor para que no tengan tantas preguntas. Ay, claro, pues mejor para que no tengan tantas preguntas. Ay, claro, pues mejor para que no tengan tantas preguntas. Sálvate, Juana. Ay, regular. Sálvate. Juan. El Espíritu Santo 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 Sé que nuestro amor es infinito Y cada segundo Necesito Más de ti Que sin tus besos No soy nada Y mi sonrisa Y mi sonrisa Yuli ¿Te fijaste si estaba respirando? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Está en coma ¿Eso responde a tu pregunta? Ya, ya Dejémosla dormir ¿Sí? Sí, vamos No tenemos nada que hacer aquí Profesor ¿No deseas pasar a tomar una tacita de café? Ah, está soñando que doña Florina 20 soles A que profesor Jirafal Ese es el platanazo Claro Y el coqui sería el chompi Ya, ya Vamos, vamos No me simpatizas A mí le altero No me simpatizas 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 ¡Gracias!